Mi problema es la factura de luz que me viene muy caro, antes de esto me venía menos y en este momento están cortes, o sea que me dijeron que me van a cortar el lunes, no tengo ni 50 centavos para pagar la luz, no tengo ayuda de nadie, estoy sola y es mucho lo que me viene ahora. Vecina, ¿de qué barrio es usted? El barrio La Paz. ¿Barrio? La Paz. Ajá. Usted le vino la boleta 1700 y Chirola, ¿cuánto estaba pagando anteriormente? Más de 200 no pagaba. ¿Cuánto? Más de 200 no pagaba. ¿Usted tiene trabajo? No, no tengo trabajo. ¿Algún plan social? Tampoco. ¿Y cómo se arregla? Sí. ¿Cómo puedo, no? Sí. ¿Y tiene dos boletas para pagar ahora? Sí. ¿Una vimos que ya está vencida? ¿Eso va a poder pagar o no? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos. ¿De qué barrio no dijo que es? El barrio La Paz. Ajá. ¿Y los vecinos suyo saben si están teniendo el mismo problema? Sí. Sí. Más de 1000 le viene la boleta casi todo. ¿Y, por ejemplo, usted qué tiene? ¿La que tiene aire acondicionado? No. No tengo. ¿Ventilador? Sí, un ventilador y una heladera. Eso es lo que más ocupa. Lo que más ocupa. Mi marido fue pagado hoy a la mañana. Ajá. 2.900 de luz en total. Bueno, de una factura porque la otra es el mismo monto. Sí. ¿Eso te vino para el pago de este mes? De este mes. ¿Y anteriormente cuánto estabas pagando? 900 pesos. ¿Y ahora te vino cuánto, me decís? 2.000. 2.900. 2.900. 2.900. Ah, sí. ¿Qué barrio es esto? Es el hipotecario de allá de Simón Fernández. Es San Gonzalo. ¿Vos particularmente tenés trabajo? No, mi marido no, mi pareja. Ajá. No. ¿Tenés conocimiento si los vecinos tuyos están con la misma situación? Sí, mi mamá tiene un foco y paga lo mismo. Un foco tiene.